Es importante consignar que ya desde abril de 1953, Fidel visita las minas de Charco Redondo. Organiza esa posibilidad de que los mineros vuelen los puentes en torno a la región de Bayamo. Igualmente visitaron a Bayamo en ese entonces Abel Santa María, Ernesto Tizol, con la misión de adquirir en esta ciudad un local donde alojar unos supuestos trabajadores del ramo avícola, o sea, una granja de pollo. Y en estas misiones, que ya se aceleran a partir del mes de julio de 1953, se logra adquirir el hospedaje Gran Casino de Juan Manuel Martínez a pocas cuadras del cuartel. Ya desde el día 24 en la noche comenzaron a organizarse los desplazamientos de los diferentes compiladores, sobre todo los de La Habana, hacia Santiago de Cuba y Bayamo. Por eso es que ya en la mañana del día 25 comienzan a llegar los primeros participantes al ataque de Bayamo. Bayamo tiene como principal jefe a Raúl Martínez Araraz. A Bayamo también llegaron las armas, llegaron por la vía del ferrocarril y a medida que iban llegando al hospedaje los 25 seleccionados para participar en la acción de Bayamo, Raúl Martínez le fue pidiendo que recorrieran la ciudad y que sobre las 9 y media de la noche retornaran a este hospedaje. El secreto de esta actuación estaba en que a ese hospedaje llegaría sobre las 9 de la noche el jefe de la operación, el abogado Fidel Castro Ruz, en reunión con La Plana de Bayamo, donde estaban Raúl Martínez, Orlando Pérez Pueyes, Pedro Celestino Aguilera y otros allí, coordinó todo lo que iba a ocurrir en Bayamo. Raúl Martínez le planteó que había un sujeto de Bayamo, Helios Rosete, que se encargaría de conducirlo a él y dos combatientes más vestidos de militares para supuestamente pasar la noche en esta unidad militar y en la mañana neutralizar la posta y permitir que el comando entrara por el frente. Igualmente Fidel trazó como medida importante que a la hora de la partida se le planteara a los compañeros que era de manera voluntaria y que aquel que no quería participar podía sencillamente abandonar la operación, no podía ejercerse presión sobre nadie.